Escuchen lo que dijo James Sacky hace pocas horas sobre lo que está haciendo Estados Unidos para aprovechar lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Lo decimos así por esto que está hablando James Sacky desde Estados Unidos. También gustaría señalar que estamos tomando medidas para degradar el estado de Rusia como un proveedor líder de energía a lo largo de todo el tiempo que incluiría, por supuesto, cerrar Nord Stream 2 o evitar que Nord Stream 2 opere. Y escuchen qué más relata la portavoz. Y es por eso que desde Estados Unidos estamos aumentando la ingeniería en Europa para ayudar a acelerar, a diversificar del gas ruso. Y creo que también ha visto los líderes europeos hablar sobre la necesidad de reducir la independencia y diversificarse. Es decir, lo que está pasando en Ucrania con Rusia afecta a Europa y Estados Unidos está sacando provecho de esto. El meollo del asunto es el gasoducto Nord Stream 2, que le quitaría mucho billete a Estados Unidos si se pone en marcha. Además, expertos concuerdan en que el problema está en que Estados Unidos no tiene una infraestructura para poder exportar gas a Europa y con esto está ganando tiempo y dinero y quedarse con toda la exportación de energía hacia los europeos. Y expertos dicen que el tema de construir una infraestructura como lo tiene el Nord Stream 2 no se hace de la noche a la mañana, así como lo hizo Rusia. Pero sí dicen que el Nord Stream 2 no debe funcionar. Y seguimos buscando otras opciones que podríamos tomar ahora mismo para reducir lo que es el consumo del gas. Me refiero a la energía para nosotros. Si observa los datos disponibles, solo se trata de 10 de nuestras importaciones. Pero nuevamente, reducir el suministro tendría un impacto en los precios y en los precios de la gasolina. Y esto se traduce en que la dependencia energética ahora se verá con Estados Unidos. O sea, Europa va a depender directamente de Estados Unidos, pero el coste se verá reflejado en los precios, que sería aproximadamente un 40% más caro, teniendo en cuenta que Rusia era uno de los mayores exportadores de gas en Europa, con un 40%, y todo esto pues con las sanciones y todo lo que le están aplicando a Rusia, pues los precios se elevarían mucho más. Es decir, Estados Unidos buscará la forma de que haya un contrato a largo tiempo con Europa y que le dé tiempo de construir la infraestructura necesaria para que Europa no dependa del gas ruso, pero que a Estados Unidos no le afecte vía precios. Y bueno, Rusia está en guerra con Ucrania, unos están a favor, otros están en contra por lo que está pasando, pero dejo explícitamente dicho, Saki, hace pocas horas las intenciones que tiene Estados Unidos. Expertos están analizando que esto no es muy serio porque deja sentada la base de lo que quiere Estados Unidos sacando provecho del conflicto entre Ucrania y Rusia y es convertirse en el mayor proveedor de energía hacia Europa sin contar con la infraestructura especial. Aclaro, esto no debería de anunciarlo Saki, teniendo en cuenta lo que está sucediendo con todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania de esta guerra que libran estas dos naciones. Y muchos advierten que esta jugada ya la venían cocinando incluso antes del conflicto. Tampoco estamos a favor de unos, tampoco estamos a favor de otros, simplemente es el momento en el que la portavoz Saki está anunciando las intenciones de Estados Unidos. Lo hubiera hecho en otro momento, no precisamente cuando está liberando la guerra Rusia con Ucrania. Y pues la portavoz anuncia esto y por eso han llovido muchas críticas a nivel internacional sobre las acciones y medidas que está tomando los Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan?